Este fin de semana tú y yo tenemos una cita con pasión por las motos, ya que tendremos un programa especial con detalles de la cuarta fecha del campeonato ACMG. También te estaremos dando unos tips para preparar nuestro cuerpo antes de una competencia. Hablaremos de las motos automáticas y mucho más. Recuerda, este sábado a las 8 de la noche y domingos 1 de la mañana y 4 de la tarde por Guatevisión. Gracias.